Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, arranca ya fue tu programa favorito en la historia del mundo mundial Si, exactamente eso, precisamente eso, un programa que tendrá de todo, pero sobre todo tendrá cosas para viciar Tendrá cine, tendrá series, tendrá de todo, de todo, vos quedate, está el friki, está Javi Tendremos una entrevista también muy buena, tenemos una consigna, tenemos la más maravillosa de las músicas Hoy por suerte, arrancamos con Blink782, un recuerdo de la juventud, vamos quedate El amor, bebamos del veneno de Dios, como aquella vez, con Moisés, dividimos el rechuelo en tres Porque se fue, el amor, tomemos por asalto un fervor, como aquella vez, en Liniers Hicimos el amor en el tren, porque se fue, rock and roll, adentémonos de yoga los dos Veamos lo bien, por favor, saludemos todos juntos al sol Vamos vosotros, vamos o no, le dé a quién, a un país mejor ¿Por qué desagüe? ¿Por qué desagüe? ¿Por qué desagüe? Por cítrica radio, claro, la más linda, la más bonita de las radios, la más genia, claro que sí, la más mejor, digámoslo. Es el momento de decirlo. Y hablando de más mejores, de más genias, de más bonitas, es el momento de saludar a la única, la inigualable, la señorita Tuti F. ¡Hola, Tuti! Buen día, me gustó esa presentación. ¿Te gustó? Sí. La improvisé. Qué cerca que estoy, ¿no? Qué cerca que estás de la cámara. ¿De la pantallita? Sí, sí, puede ser. Estoy flayando. Es para que la gente te vea bien, disfruta. Es para verte mejor. Es para verte mejor. Ahí me espejaron. Ahí te alejaron, te alejaron, te alejaron, amiga. Y me espejaron. Y te espejaron también, que es lo que a vos te gusta. A vos te gusta estar espejada porque tenés un perfil bueno y un perfil malo. Tenés un perfil bueno. Hablemos del perfil bueno y del perfil malo. ¡Uh! Las dos caras, ¿no? Eso existe. ¿Ustedes saben que eso existe? A ver, explícame un poquitito, por favor. Dicen que la cara perfecta, digamos, en términos como, es la cara totalmente simétrica de un lado. Todos tenemos la mitad de la cara de una manera. O sea, uno tiene un ojo más chico, la nariz más para un lado que para el otro, o la boca. O un cachete más levante. Todos. Sí. O sea, no tenemos las caras simétricas. Sí, lastimosamente. Excepto algunas personas que las tienen simétricas y da un tono de armonía la gente que tiene la cara simétrica. Nosotros los normales no lo tenemos. A mí me pone muy y me molesta mucho la asimetría de mi cara. Y lo que hay que hacer cuando uno no es simétrico, como nosotros, lo que hay que hacer es privilegiar un perfil, digamos. Siempre. Privilegiar un perfil. Siempre. Y vos tenés uno. Yo tengo un perfil. ¿Cuál es tu perfil? Predilecto. Mi perfil predilecto es el derecho. El derecho. Sí. Mirá. Mirá. El mío es el izquierdo, amiga. ¿En serio? El mío es el izquierdo, sí. Muy bien. Esta es mi mejor parte. La comparto con ustedes todos los días. Me miran atrás del otro lado del vidrio como diciendo, no tenés un perfil bueno, flaco. Si ese es el bueno, ¿cómo será el malo? Me dicen. A vos te voy a decir, me traten así. Estoy compartiendo mi belleza, la belleza que tengo yo acá. Por favor. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. A mí también. A mí también espejenme, loco. Espejennos a todos. Espejennos a todos. Bueno, amiga, ¿viste? Pasamos del aspo al dipo, del dipo al aspo, del aspo al dipo y de repente la calle está otra vez hasta las tetas de gente. Otra vez pasar por el centro porteño es la tortura misma. Boludo, sin ir más lejos por acá también. Hoy fue la caravana de los idiotas que estaban encuarentenados, la gente pelotuda. Lucía me dijo lo mismo. Por favor. Acá en Avellaneda también. ¿Qué pasó? Boludo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué se pusieron? No hay cuarentena. Me gustaba la cuarentena de imbéciles en la calle. Pero claramente había una cantidad muy grande de imbéciles que eran los que se quedaban en la casa y ahora claramente están saliendo. Están saliendo y están queriendo tomarse venganza por todo el tiempo que estuvieron adentro. Sí, evidentemente. Está muy difícil transitar, loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y encima? Estupidez. Encima estupidez, estupidez. El doblefilismo. ¿Volvió el doblefilismo? ¿Qué pasa, viejo? ¿Qué pasa? Autos estacionados en el medio de la calle. Lo mismo, ¿viste? ¿Dónde vivís? Amigo, estoy en bicicleta y si tengo que pasar por el lado donde estás vos me atropellan. ¿Qué te pasa? ¿Te voy a matar o no? ¿Te voy a matar? Sí, la verdad es que sí. Sí, está más o menos, más o menos un poquitito todo de a poco volviendo a una pseudo normalidad. A la previa de esta cuarentena, ¿no? De a poquito. Si no fuera porque toda la gente está con barbijos. Sí, sí, acá no pasó nada. Acá no pasó nada, ¿eh? Acá no pasó nada. Estábamos volviendo. Puede ser que dé un poquito de nostalgia, ¿no? Puede ser que dé un poquito de nostalgia de esos momentos cuando no estábamos encerrados, cuando se podía salir a la calle y estar tranquilo, ¿no? Daba un poquito de nostalgia pensar en el pasado, ¿eh? Sí, me pongo así, me pongo así. ¿Cuál hay, loco? Vengan de bueno. Es un jueves nostálgico este para mí, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Porque, ¿sabes qué? Hoy me subí al bondi y sentí esa nostalgia de estar 15 minutos para hacer dos cuadras. Sí. Hacía mucho que no lo sentía. Sí, sí. Me dio un poco de bronca también, ¿no? Digámoslo, más allá de la nostalgia, ¿no? Y me puse a mirar en retrospectiva para el pasado y me acordaba de cómo fueron mis primeros viajes en colectivo. Me acuerdo de tomar el escolar, el escolar y pagar 5 centavos el pasaje de colectivo. Boludo. Con una moneda de 5. Tenemos mucho público centenial, déjenme contarles a ustedes que son jóvenes. En un momento en Argentina existió la moneda de 5 centavos. Sí. Y servía para cosas. Sí. Y podías hacer cosas. Y también estuvo la de 1 antes. 5, 10. No, yo llegué a la de 1. Yo también llegué a la de 1. 5, 10 era una moneda muy utilizada. Re contra. Y después 50, 25 y 50 también. 25 y 50 además duró. Duró bastante. Duró hasta bastante poco. O sea, el boleto en un momento estaba a 75. Me acuerdo. Mucho tiempo estuvo 75 el boleto. Duró un montón. Sí, entre 50 y 75. Sí, es verdad. En ese rango estuvo un montón. Incluso cuando estuvo 3,25 era con moneditas también. También era con moneditas. En una empezó a crecer la cantidad de monedas que vos tenías que poner en el colectivo. Bueno, hashtag abrazados a la devaluación se llama, ¿no? No, 1,75. 1,75. 1,50 y algo, 1,75. Sí, exacto. Y después pasó a 3, a 3,25. Después pasó a 3,25. En una era 3,75. Me acuerdo cuando llegaba a números tipo, iba subiendo, iba subiendo. En una estaba como 7, 7p el viaje colectivo. Y necesitabas conseguir 7 pesos en moneda. Ay, sí. Estabas media hora. ¿No estaba todavía la sube? ¿Ahí no estaba? No estaba la sube todavía, no. La sube arrancó cuando ya estaba por los 15 pesos, 20, 20 que está ahora, ¿no? 15. No, una locura. Y me acuerdo que había que conseguir, fue un problemón. Lo de la sube, en verdad, fue también porque era un problemón tener que... Tampoco se va a acordar el público Centennial, porque quizá eran babies, pero... El pueblo Centennial. El pueblo Centennial. Pero vos tenías que poner monedas en una... ¿Vieron que está la sube ahora? El aparatito de la sube. Bueno, al lado del aparatito de la sube hay como una caja. Sí. Esa caja antes se usaba, se utilizaba esa caja. ¿Para qué? Para que vos pongas moneditas de a una. Tuki, 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 tuki. Había una cosita que giraba así, se chupaba las monedas y te tiraba un boleto. No tenías que poner una tarjeta. Y en una pasó que era muy difícil conseguir las monedas suficientes para viajar en colectivo y ahí medio que también empezó a aparecer la sube. Pero todo arrancó con una moneda de cinco centavos que salía del escolar. Y no solo salía cinco centavos, ¡te regalaban un diario! ¡Te regalaban un diario! ¿Por cinco centavos leías un diario y viajabas? Yo viajaba y me regalaban un diario. El colectivo adelante, al lado del chofer, tenían un diario alargadito. Un diario que era para colectivo, que era un diario alargado. Fue uno de mis primeros contactos con los diarios leyéndolos yo y no que los compraba mi vieja. Lo más terrible es que cuando una dimensión, o sea, está bien, no fue hace dos años. Pero no fue hace ochenta tampoco. No fue ni en peso hace ochenta años, ¿no? Hace veinte. ¡Sí! Igual decís veinte, es un montón, boludo. Ian tenía tres años hace veinte años. ¡Uh! No, no entremos en esa, ¿no? Baby. ¿No entremos en esa? No entres en esa. No, no entremos en esa. No te conviene. No me conviene a mí, no. No te conviene. No me conviene para nada. A tu juego no te llamaron. No, no, este no es mi juego. Este no es mi juego. Este no es tu juego. Y nadie me llamó. No sé para qué entré solo en esta, ¿eh? No. Ian Soler, intervenga. Intervenga y cuéntenos cómo era para usted. No era por acá. ¿Cómo era para usted? De mis primeros viajes en colectivo, que estaban las máquinas de monedas, que tenían como ese bolsito donde vos revoleabas todas las monedas. Claro, era como una boquita. Y cuando te las escupía, tenías que volver a poner todo de vuelta y te puteaba la fila de diez personas detenidas atrás. ¡Re! Te apurabas rápido y más rápido lo hacías, más se trababa. Más se trababa, exactamente. Y venía el chofer con el cosito de aire comprimido y decía ¡pish! Y resolvía. Y te lo resolvía. Y no las podías poner de a muchas. Yo me acuerdo que cuando empezó a crecer el precio del pasaje, no podías poner todas las monedas de una así, porque se trababa. Entonces tenías que poner de a una. Y eran como siete pesos monedas. Entonces estabas como quince minutos ahí para sacarle el pasaje. Y bueno, me voy a ir al carajo. Me voy a ir al carajo. Sé que acá voy a ser el único. Quizás Lu me banca en esta y me acompaña en el recuerdo. A ver. Porque Lu parece muy joven, pero tiene mi edad. Bueno. Excepto por todos sus problemas de espalda. Claro, exacto. Cuando vos le haces una radiografía. Que parece diez años más grande. Claro, vos agarrás sus estudios y te das cuenta que no es tan joven. Pero cuando yo era chico, el que te cobraba el boleto era el colectivero. Era el colectivero. No lo van a creer. Los centenias acá deben estar diciendo, dejá de mentir. Dejá de mentir. Fue que ese país no existió nunca. ¿Y ahora quién te cobra el pasaje? Nadie. Un aparato. La sube. Ah. ¿Vos le dabas la plata al colectivero? El colectivero se frenaba, vos le dabas la plata. Él tenía unos cositos de monedas y... No, ahí no llegué. ¿No llegaste a esa? No. Uy, lo que te perdí. No, creo que yo ya llegué a Maquinita. Lucía, vos sos la única que me banca en esta. Excepto en la costa, por ejemplo. ¿Son mentirosos? ¿Son qué? Son mentirosos. Por favor, centenias, no crean que les estamos metiendo. En la costa hasta hace poco todavía era así. ¿En serio? Sí. ¿Te cobraba el coso? Yo me fui a los 19 años a Villageser con mis amigas y el bondi te cobraba él. Te cobraba el chabón. Te cobraba el chabón. Claro, imagínate en el microcentro, ¿no? Lucía, usted me banca en esto, ¿no? Usted recuerda esto. Recuerdo que tenían como un plastiquito donde tenían todas monedas de un peso de 50, de 25, entonces vos le dabas billete y te daban el vuelto y te daban el boleto. Mucho tiempo, cuando yo fui a la facultad, porque en un momento seguí usando bondi. Claro. Y el boleto salía determinado dinero. Sí. Comprabas boletos, pero no los que te sacaban la máquina. Comprabas tipo una tirita de 10 boletos y esos se los entregabas al chofer y con eso viajabas, o sea, no ponías monedas. Y después, me acuerdo, los papás de mi amiga Lu siempre iban al banco a cambiar plata por monedas. Por monedas. Y les recagábamos toda la moneda. Entonces nos reputeaban, vayan al banco a hacer la cola, porque claro, había que ir a hacer cola al banco para que te den monedas. Una locura. Para que te den monedas para poder pagar el fucking bondi. Medio que era una paja el mundo, ¿no? Medio que era una paja el mundo. O sea, muy poco práctico. Muy poco práctico. Una paja, pero nada, nada, nada práctico. Nada práctico. No. Topolino 2 dice, buen día, gente. ¿Qué dice un tomado Topo? ¿Qué dice un tomado Topo? Y dice, pará, 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 pará. Vos decís que pasaron 20 años desde el 2000. Aunque no lo creas, boludo, sé que es difícil sacar ese cálculo, pero del 2000 acá pasaron 20 años, casi 21, ¿no? Una locura. Se nos fue la vida el tacho, Topo querido. Y aporta, y esto es verdad, esto yo lo hacía también, que se coleccionaban los boletos los que eran Cap y Cuba. ¡Claro que sí! Dice que él es el más viejo de todos, creo. ¿Cuántos años tenés, Topito? No tenía cara de ser tan viejo. Para mí Topo tiene 20 años, dejáme que te lo diga. Para mí irradia juventud. Debe tener la edad de ustedes. ¿En serio? Sí. De ustedes, dice. Vean cómo se lava las manos. Y yo no tengo la edad de ustedes. ¿Qué te haces la de 20, boludo? Vos pasaste una década que yo todavía no pasé. Un poco de verdad. Y de acá me voy a inmolar en los 20. Inmolada voy a quedar en los 20. Hasta siempre voy a tener 20, chiquis. Hasta siempre voy a tener 20. Me muero de ganas de saber cuántos años tiene el Topo. Pasaré. 35, voy a mirar lo que hago. 35, Topo, tenés la edad de mi hermano mayor. Es verdad, amigo. Claro. Vos la viviste de lleno esa. Claro. Él la vivió de lleno esa. Nada que ver con Jan Soler. Que es todo fantasía para él. Lo que estamos contando acá para Jan Soler es todo fantasía. Es un libro de Andahasi para él. Me estaba acordando, sumo datos random, que no recuerdo. A ver. El momento más extremo de Quilombo, cuando ayer vuelto creo que estaba 7 y nadie conseguía monedas, empezaron a avivarse los de las empresas de colectivos y entonces lo que hacían era venderte 100 monedas a 120 pesos. Me acuerdo de esa, boludo. Tú ibas con 120 pesos en billete y te daban, o era al revés, tipo, ibas con 100 pesos y te daban 95 monedas. Sí, sí. Siempre cagando a la gente, ¿no? Siempre la patronal cagando a la gente también. Y era en los lugares tipo Puente de la Noria, donde los colectivos paraban, digamos. Sí, sí. Porque era un bien la moneda, la necesitabas para transportarte, porque no había otra manera de transportarte. Y había filas eternas de gente. Pensar que ahora alguien te da una moneda y lo querés mandar a la concha de su madre. Ahora te da una moneda, te querés remateico. Te querés remateico con unas monedas. Olvidate, aparte no podés hacer nada con una moneda. Antes te comprabas un montón de cosas. Pesan, son molestas. Son molestas, son una paja. Con 25 centavos te comprabas un alfajor antes. Aguante las monedas, boludo. Aguante las monedas de antes. Ay, qué rico. Ahora no. Ahora tenés que... Qué locura. ¿Cuánto era un sueldo promedio o la mínima, ponele, en esa época? En los noventas era 400 pesos, que era 400 dólares el promedio. Bien. Bien, yendo, ¿no? 400 dólares, tíramelo por la cabeza. ¿Qué querés que haga? ¿A quién tengo que matar 400 dólares? ¿O no? Sí, ¿te sorprendió, boluda, o no? Después yo hago editoriales, ¿me entiendes? Hablo de cosas de economía y te la bajo, amiga. Vos me estás buscando, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Voy a llegar acá porque... Porque esto puede estar en cualquier lado. Pero ese dato, ese dato me... Guau. Sí, claro. Quedé de cara. Sí, sí, sí. No, no, no. Era increíble. Igual no me la bajo. A mí me encantan tus columnas de economía. Lo único que yo quiero es que me avises, me digas, che. Amiga, te vas a lo suelos porque esto va a doler. No, 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 para nada. Como que me digas, che, mirá que se viene un informe pesuti. Diez y media de la mañana, hijo de puta, me hablas media hora de economía. Avísame, la concha de tu madre. Así yo me preparo mentalmente para lo que viene. Fueron cinco minutitos, duelen como media hora, ¿no? Fueron media hora, te lo juro. Seis minutos fueron, no se me exageraron. Búsquenlo. Búsquenlo. Manda la producción ahí, por favor. Doce minutos, mirá, todo el bloque. Re bien, boludo, re bien. Es un hijo de puta. Me lo devaluaste, boluda, me lo devaluaste. Vamos a... me sorprendiste. ¿Te sorprendí? Sí. Bueno, lo que pasa es que después el salario en dólares fue bajando hasta que en una, de repente, llegó el macrismo. Y el macrismo nos volteó el salario promedio a niveles mexicanos, digamos, a ciento y pico de dólares. Hoy, ¿cuánto es el mínimo? En marzo recién va a ser 21, ahora todavía es 18. 18. Son 100... 130 dólares, boluda. ¿Qué haces con 130 dólares en casi...? Es un muy bajo salario medio, un salario mínimo. Muy bajo a nivel mundial. Muy, 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 muy bajo. Ahora, igual sigo queriendo como saber, por ejemplo, 400 pesos, está bien, entiendo los 400 dólares. Y decís, yendo, dame dos. 400 pesos. ¿Cuánto salía un alquiler? Y un alquiler depende, depende de cuánto era. Un alquiler chiquitito te podía llegar a salir entre unos 250, 300 pesos. O sea, si te cobras las mínimas, te hacen happy. Y es medio lo que pasa ahora, ¿viste? Eso siempre. Acá hay un lobby muy grande de las inmobiliarias. Entonces, te rompen el orto. O sea, en términos de posibilidades de vida, era un poco lo mismo, excepto por el dólar, digamos. Claro. Lo que te modificaba era la cuestión del dólar. Exacto. Y mucha gente ganando el mínimo había. Entonces, medio que es... La mayoría de la gente cobraba el mínimo, entonces la mayoría de la gente vivía con dos mangos. Y después, en una, 98, por ahí ya, gente con tres trabajos para llegar a superar un poquitito el mínimo. Entonces, estaba re jodido. Estaba re jodido en esa época. 250 pesos la jubilación. Ahí tenés. La locura. Ahí tenés. 250 pesos la jubilación. No te alcanzaba para alquiler. Boludo, era... O sea, es muy flashero pensar eso. Como que en 20 años pasó de 400 a 18.000. Claro, boluda. O sea, como... Se fue el carajo. Y vos decís, ¿qué viene ahí? Un montón de plata, boludo. En la clase de evaluación, si eso no es la evaluación, ¿qué es? ¿Qué es? Claro. ¿Cómo explicar la devaluación? Bueno, chiquens, hoy les voy a explicarla. En la clase de hoy vamos a ver la devaluación. ¿Qué es la devaluación? La devaluación es que en el 2000 el sueldo mínimo era 400 pesos. Y hoy es 18.000. Sí. Anda a buscarla al ángulo. Tengo un dato. Tengo un datazo acá, ¿eh? Un datazo que te voy a tirar, reina. A ver. ¿2 pesos con 50? ¿2 pesos con 50 el cuartito de helado? ¿2 pesos con 50 el cuartito de helado? ¡Vamos! Era recontra por ahí. Yo me acuerdo que cuando garroneaba un par de moneditas, ahí me juntaba 2 pesos con 50, me iba a la esquina y me compraba un cuarto de helado de menta granizada, dulce de leche granizada. Bueno, ¿sabés yo qué me acuerdo? Me acuerdo del EPA, que es un helado que a mí me encanta. EPA es mío. Que siempre fue carísimo. Era carísimo. Y me acuerdo en un momento que salía 36 pesos y era una locura. ¿36 pesos? Ahora debe estar como 400 pesos. Ahora debe estar como, sí, 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 sí. 1.200 pesos un helado. Pero me acuerdo cuando estaba 36 y ya era demencial. Y ya era demencial. Ojalá ahora salga algo 36 pesos. No vas a encontrar. No vas a encontrar nada. No me sale 36 pesos, me compro el kiosco. Sí, sí, sí. Unas gomitas están 70 pesos. No, estaban 25 centavos unas gomitas, unas mogulas, amiga. Si no 5. Si no 5. Lo que quiero decir del cuartito helado. Sí. Era que en un tiempo salía 2. 2.000. Cuando yo volvía del colegio, tuqui, revolvía toda mi casa, pero no saben el nivel. Para encontrar 2 pesitos, ¿no? Tipo, iba a los tapados de mi vieja, buscaba monedas. O sea, iba al monedero de mi abuela. Por supuesto, le robaba monedas a mi abuela. Abuelita, ya estás en el cielo, pero quiero que sepas. Y sí. Y a veces que me confesé era, bueno, le robé monedas a mi abuela. Claro, porque vos ibas a un colegio religioso, entonces vos te confesabas seguido. Claro, me tenía que confesar. Ay, qué locura. Y me volvía loca para conseguir 2 pesos y comprarme un cuarto helado. Cuartito helado, boludo. O sea, siempre el kiosco fue, era todo, yo lo, o sea, para mí, todo va, lo comparé con el kiosco. Obvio, obvio. O sea, cuando me salía una cosa en un momento. Claro. Ese es tu index. Ese es como mi index. Claro, claro. Índice kiosco. No, no, todavía sigue saladería y ahora el cuarto helado debe estar como, no sé, está como 400 P el cuarto. Oh, qué dolor, boludo, me dolió eso, me dolió. No, un kilo está 800, 200 pesos. Sí, ojo, pero los helados chetos el kilo está como 1.400. Sí, bueno, sí. Miren, ya nos pasa, como siempre, información muy útil. Sí, porque es un todoterreno. Dice, hoy 400 dólares son 36.000 pesos en el dólar oficial. O sea, para que tu sueldo en dólares valga lo mismo que valía en el 2000 o en los 90. Sí, 36.000 pesos en el dólar oficial, sabemos que el dólar oficial es una mentira, es oficialmente una fantasía. Y del dólar blue, 60.000. Claro, 60 lucas, eso sería hoy. Ocho sueldos nuestros. Ocho sueldos nuestros, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Y después, un cartel de coto del 2007. ¿Dónde? Muero. No, 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 me hagas esto. Escuchen, escuchen. Esto es muy espectacular. ¿El kilo de manzana? Sí. 2,50. ¡No! 2,50. ¡No! ¿Un sachet de leche entera Sancor? Sí. 1,60. ¡Ah! Está 70 pesos un sachet de leche. ¿El kilo de yerba nobleza gaucha? Sí. Encima. Encima nobleza gaucha. 4,35. ¡Uh! ¿Un kilo de pan? Que hoy te sale 750 pesos. A ver, a ver el kilo de pan. 2,50. 2 pesos con 50. Ahí estaba la época en la que también te hacían como 2,29, 2,99. Sí, te ponían... Para cagarte 5 centavos. Sí, esa te la hacían todo el tiempo. Hasta que, y gracias a eso empezó a existir lo de, o sea, el cambio siempre, la diferencia siempre para el cliente. Exacto, porque te agarroñaban. Cuando no existía, te agarroñaban eso, te ponían números que no existían, digamos, para después siempre cagarte esos 5 centavos o esa diferencia. Mirá vos. Qué chanta. El tomate también, 2 y pico. ¿Queso cremoso? ¿Cuánto? A ver. ¿100 gramos? Sí. ¿1,35? ¡No! Hoy te salen 450 pesos, boludo. ¿Sabés cómo? ¿Sabés qué? No podría ni cagar de la cantidad de queso que comería si tuviera ese precio. Así haría 6 meses que no cago, sí, sí. Si tuviera ese precio el queso. ¿1,35 de novillito? Sí. 9 pesos. No. ¿Sabés el colesterol que tendría? ¿Tendría un colesterol? Estaría comiendo helado todo el día, comiendo helado todo el día y carne, carne, helado, helado de carne, todo. Un poco me deprimí, lo voy a decir. Bueno, pero no es eso, no es por ahí. Hay que sentir nostalgia mientras vemos el WhatsApp de Lucía G. Conde. Amiga, tirándose unos mensajitos, tirándose, déjándose chumbear tu mensaje, amiga. Dale, compárate. A ver, dale, a ver, ahí se va a abrir. A ver qué vemos, pipiemos, pipiemos ahí rápido con quién estuvo hablando. Ah, ah, muy bien. Es el tuyo, Ian. Ah, bueno, pero Ian no tiene tantos secretos. Ian no tiene tantos secretos. Un tipo discreto. Nah, anda bajando. Tiene, el tipo se mete en suscripciones de alerta tránsito y ese tipo de cosas. Es un, 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 es un nerdo total. Pero bueno, amiga, no te sientas mal, sentite nostálgica. Sentite nostálgica. Hay cosas. Permítitelo. Permítitelo. Hay, hay cosas que nos generan nostalgia. Y si no preguntaba la audiencia, que todavía no tiramos las vías de contacto, se están comunicando como locos. Sí, sí, Twitch está explotado. Topolino dice, 2004, una birra, un mango. ¿Puede ser? Sí, re, re contra, boludo, puede ser. Yo me acuerdo mi viejo, birrero viejo, ¿no? Este, la diosa valía 50 centavos, boludo. Y acá, y acá Lucía dice que, de hecho, el primero o segundo año del macrismo, la birra salía menos de 30 pesos y ni siquiera fue hace tanto. Sí, no fue hace tanto, no fue hace cinco años. Y salía 30 pesos, boludo, la birra, ojalá. Cari, vendría en pedo a hacer el programa, vendría en pedo mal. Claro, no con resaca, en pedo. No, borracho vendría, borracho. Estoy harta de venir con resaca a este programa. No, no, vendríamos directamente en pedo a hacer el programa, olvidate. Guau, boludo, me deja impactado eso, pero me hace sentir nostalgia. ¿Qué cosas nos hacen sentir nostalgia? De eso quiero que hablemos a lo largo y ancho de este programa Muli. ¿Qué cosas nos hacen sentir nostalgia? Sacar el boleto a mí me hace sentir nostalgia. Es una de las cosas que me hace sentir nostalgia. Me acuerdo de cuando era chiquita, me acuerdo cuando empecé a viajar solito en el Bondi, que fue desde muy temprana edad, porque hashtag mi vieja laburaba todo el fucking día. Entonces me ponían un montón de actividades, yo iba al colegio doble turno, de ahí me iba a fútbol o me iba a inglés o me iba a hacer 80 cosas. Y me acuerdo de agarrar el boleto, si era capicuado, obviamente me lo guardaba, porque era de la buena suerte, eso estaba... Eso era socialmente establecido. Por supuesto, Vox Populi, que si te tocaba boleto capicúa, iba a tener muy buena suerte. Y después yo lo que hacía era, para saber si me iba a ir bien en el colegio o no, de camino al colegio, desde la parada, había una especie de muñeco de un negocio, de un restaurante, creo que es la continental, uno así, que tiene el logo, es un chaboncito, un cocinero medio gordinflón con unos bigotitos y que tiene la boca abierta así, en la puerta del local. Me encanta. Y yo pasaba y yo hacía una bolita con el americana ese, amiga. Y yo hacía una bolita con el boleto y pasaba, y tenía que pasar. Y si se lo pegaba en la boca, iba a tener un gran día, y si no se lo pegaba en la boca, iba a tener un mal día. Y era así, sucedía. Y sucedía, lo que pasa es que generalmente no le daban la boca, claro. No se la pegaba, tenías días de mierda. Exacto, tenías días de mierda, y aparte era el 2000-2001, eso, y era muy difícil que el día sea bueno. Era muy difícil que el día sea bueno. ¿Y tener puntería? Yo sabía que la sociedad dependía de mí, ¿no? Yo sabía que la sociedad dependía de mi puntería y desfallé a todo el pueblo. Por eso después me fui en el 2001. Más allá de que me exilié económicamente, sabía que tenía culpa, ¿no? Era responsable de la crisis del 2001. Claramente, y me ha dado cargo, ¿no? Y me ha dado cargo. Pero bueno, hay cositas que nos dan nostalgia, y hoy quiero que las compartamos. Me encantó. ¿Son nostálgicas vos, Pipi? Yo soy muy nostálgica. No era tan nostálgica, me empezó a pasar. Bueno, como todos saben, odio decirlo, pero lo voy a decir, yo viví hasta los 15 años en Palermo. Sí, que está bueno eso, porque tenemos diferentes puntos. Se sabe. Sí. Se dijo. Se dijo. Y después, bueno, después me vine a ir en Avellaneda. Mi vieja siguió viviendo en Capital. Cuando fallece mi mamá, más allá de que yo tengo muchas amigas en Capital, dejé de ir, o sea, tan seguido a Capital, o por lo menos esa zona. Iba directamente a lo de mis amigas. Yo, hasta los 15, incluso hasta los 20, que fue que falleció mi vieja, vivía en, o sea, mi mamá vivía en la misma casa. Es donde me crepiste, donde te criás. Caminabas. Exacto. Caminas por ahí, te tomas el bondi, ibas al colegio, yo iba al colegio, siempre fui al colegio cerca. Era todo por ahí. Era todo por ahí. Entonces, después, por unos años, no transité tanto, y el año pasado, con mis amigas de After Chabanas, empezamos a hacer, o sea, yo me sumé a After Chabanas, que tenía la radio en Salón Pueyrredón a una cuadra de la casa de mi mamá. No, ¿en serio? Entonces, empecé a ir todo el tiempo, y me generaba mucha nostalgia ver los negocios nuevos, o los negocios que seguían, y como, no sé, todas esas cosas. Y te decían, ay, si viviese acá, no sé, por ejemplo, pensé en un kiosco re cheto con un montón de escabias, y dije, ah, la puta madre. Oh, cómo me la perdí. Cómo me la perdí. Y esas cosas me, como transitar por calles que no vas hace mucho tiempo, que no vas tan seguido, y por las que caminabas cuando eras chico todo el tiempo. Uy, sí. Y ver cómo están distintas, eso me la re flasheó. Uy, sí, eso es re flasheó, amiga. Eso me la flasheó un montón. Eso es re contra flasheó. Un montón, un montón, un montón. A mí me pasa cuando voy a Ezeiza, a Ezeiza cambió un montón. Medio que cuando yo vivía en Ezeiza, cuando yo nací allá, era como medio campo, ¿me entendés? Vacas y ese tipo de cosas había en la calle. Llama, como tenía que tener. Yo soy del Tala, encima, que es un barrio tomado a la vuelta de la cárcel. Y ahora, de repente, hay asfalto, boluda. ¿Qué? Yo cuando nací ahí, cuando éramos chicos, obviamente la calle de tierra y la zanja en el costado, donde generalmente hinchando las pelotas con los primos, uno se caía en la zanja y después quedaba con olor a mierda todo el día. Y es rico. Y es riquísimo. Como Edgar, la caída de Edgar. Exacto. Y ahora no hay más. Ya párale, güey. Ya párale, güey. Y ahora no hay más. Ahora no hay más zanjas, loco. ¿Dónde quedaron esas cosas lindas? Esas cosas me dan nostalgia, ¿me entendés? Sí. Ese tipo de cosas me dan nostalgia. Sí, sí. Los lugares están nostalgia. Sí, los lugares están nostalgia. Los lugares dan nostalgia. Subirme al tren Roca me da una nostalgia. Mirá. Por favor. La música da mucha nostalgia también. Bueno, la música te transporta directamente. La música te transporta. A mí, bueno, que yo soy medio obse con Blink y con Green Day. Sí. Es porque hacía muchos años no escuchaba ahora con la radio. Empecé a escuchar. Sí. Y me da nostalgia, boludo. Y sí, boludo. Y después Girl in Red, que también la puse, perdón. Pusiste otra vez. Era día de nostalgia, chiquens. Sí, hoy era de día de nostalgia. O sea, toda la música que van a escuchar hoy es nostalgiosa. Es nostalgiosa, sí, sí. Girl in Red me pasa algo re loco, que no sé bien de qué banda, pero me transporta a mi adolescencia. Es como esa banda melanco adolescente. Sí. O Abril Lavín, ponele. Uy, ¿te acordás cuando estaba de moda Abril Lavín? Qué loco. Y me lleva, claro que me acuerdo. Claro. Claro que me acuerdo. Fan de Abril Lavín. Y me pasa eso. Mirá qué loco. Me genera nostalgia. Hoy estoy como en un momento donde me gusta mucho escuchar música que me dé nostalgia. Más que música que te guste ahora, moderna, música que te genere esa nostalgia. Es un sentimiento lindo de la nostalgia también, ¿eh? Es un sentimiento lindo de la nostalgia. Que hoy me da nostalgia. Bueno. Me adolece el índice. Sí, te adolece, te adolece. A mí me pasa con El Mató, por ejemplo, que El Mató lo escuché mucho cuando con mi hermano nos pegamos el viaje de nuestras vidas, no nos vamos a olvidar más cuando nos fuimos a laburar a Suecia y de ahí nos alquilamos un auto y nos vivimos dentro de un auto por todo Escandinavia, por Dinamarca, vivíamos dentro del auto, comíamos dentro del auto todo. Este viaje no tenía. Nos pegaba un viajazo, amiga. Aprovechamos que fuimos a laburar y nos quedamos como dos meses viajando y viviendo dentro del auto. Teníamos una mugre. Un olor a culo. Un olor a culo. Que nadie entró a ese auto, ¿no? No, olvidate. Después lo quemaron. Sí, sí, no lo devolvimos, lo tiramos al río, ¿no? No lo devolvimos a la empresa. Sabe la decisión. Directamente. Pero bueno, nos ahorramos el alquiler viviendo en el auto, estuvo espectacular. Sí, obvio. Estuvo espectacular. Y escuchó El Mató y en ese momento nosotros escuchábamos El Mató todo el tiempo, así que me rememoras así de pocas. Oh, me encanta. A mi juventud, ¿eh? Bueno, hoy los invitamos y las invitamos a todos vosotres a que sintáis nostalgia con nosotres. ¿Cómo pueden compartir esa nostalgia? A través de las redes sociales de este show radial. Tenemos un WhatsApp que es 15 5 6 6 5 5 6 2 7. 15 5 6 6 5 5 6 2 7. Ahí nos escriben y nos dicen qué cosas les dan nostalgia. Por ejemplo. Perdón, acá Vic. Dice, Quilmes a un peso, ¿verdad? Venga ese liberalismo. Sí. Y dice, yo ganaba 350 pesos en el grupo. Uy, mirá Vic, estabas por debajo del salario promedio. Sí. Estaba por debajo del salario promedio. Me parece que no había salario mínimo en esa época porque, ¿viste? Ah, ¿no? No, creo que eso es instalado por los cuca. Los cuca. Si había un salario mínimo no sé si se respetaba porque era medio la época del neoliberalismo total donde vos negociabas con el patrón en sueldo y si te quería cagarte, cagaba. Anda que cantale a Gardel. Olídate. Dígame, Jan Soler. Que el salario mínimo existía, existió desde los 80. Sí. Pero estuvo congelado. No se juntaron el consejo del salario mínimo. Nunca más. Del 89 al 2003. Claro. En 2004, en la vuelta de Néstor, no se juntaron. Claro. En esos 12 años el salario mínimo fue siempre el mismo. Y era simbólico porque vos podías arreglar. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo? Vos en Estados Unidos tenés que arreglar con tu patrón mano a mano. Y el patrón puede decir, yo te voy a pegar seis cachetazos por día. Bueno. Y vos, si cierras, cierra, ¿me entendés? No hay leyes laborales que te amparen. No se puede pegarle cachetazos. Muy loco. Vos cerrá lo que cerrás en la corte. Hablando de leyes laborales y derechos laborales. Ayer, estaba caminando yendo a comprar unas verduras que no conseguí. No importa, no viene el caso. ¿Qué vegan? Y había una remisería cerca de mi casa que decía, busco auto, qué sé yo. Y decía gigante un cartel que incluso con las letritas pegadas, o sea, se tomaron el trajo de, decía, mañosos abstenerse. Como, decía, horario a convenir, mañosos abstenerse. Y yo dije, esto debería ir en contra de todo. Mañosos abstenerse por convenir sus horarios laborales de última que encima remisero más explotado que la mierda. Olvidate, boludo. Te juro que tenía ganas de entrar y decir, chicos, está muy mal eso que hicieron. Esto no es legal, chiquis. Además, no es que alguien recaliente agarró una hoja así, lo escribió y lo pegó, ¿entendés? O sea, lo mandaron a hacer. Mandaron a hacer un cartel que dio mañosos abstenerse. Y mañosos que es una persona que no le gusta que la exploten, digamos, ¿no? Básicamente. O sea, un mañoso es una persona que se llena a las 3 y media de la mañana y no quiero laburar, ¿entendés? Claro, bueno. Bueno, los remises, que es algo que nos quedó del pasado. Tomarte un remise es medio un viaje al pasado, un poco. Tienen esas jornadas de 12 horas, ¿me entendés? Que son legales, no son legales, pero es lo que hay. Es una locura. Es lo que hay. Se labura así, de las jornadas de 12 horas. Es tremendo. La cantidad de mensajes que están llegando ya a nuestro WhatsApp, 1556655627, es increíble la cantidad de mensajes. Y también nos envían a nuestras redes sociales. Que son arroba citricaradio. Nos buscas en Instagram, nos buscas en Twitter. Nos buscas también en, ¿cuál más? En Facebook. Nos buscas donde quieras. Menos TikTok creo que tenemos todo. Y ojota ojal de guardiola porque este es un programa de radio. Sí, eso es cierto. Pero también se puede ver. ¿Es eso de verdad, mi querida Tutief? ¿Es eso de verdad? ¿Es eso de verdad? ¿Es eso de verdad? ¿De en serio, como decía yo cuando era chico? ¿Es eso de verdad? ¿De en serio? No lo contaste ayer. No, no lo conté ayer. ¿Qué boludo? ¿De en serio? Me estoy acordando siempre, me acuerdo cosas al otro día. De la consigna. De la consigna del día anterior. Mañana vamos a venir llenos de nostalgia. La puta madre. Mañana vamos a venir así. Bueno, sí, eso es cierto. Se puede ver. ¿Y cómo lo pueden hacer? ¿Cómo? Lo pueden hacer a través de o nuestra página web www.citricaradio.com o .com.ar en la solapita que dice Miranos en Vivo. Sí. Y si no, lo pueden hacer a través de Twitch, www.twitch.tv barra citricaradio. Twitch, si no también, es una aplicación para descargarse en sus teléfonos celulares. Mirá que viola. Se la descargan desde su aplicación de descarga, sea cual sea esta. App Store, Play Store, por ejemplo. Exacto. Se descargan Twitch, buscan Citricaradio una vez que la aplicación esté descargada, le ponen seguir, le ponen la campanita y cada vez que empecemos a transmitir en vivo les va a estar avisando, si no también lo pueden ver on demand. Oh yeah, oh yeah. Me dice Ian Soler que tenemos algo aquí para compartir con la audiencia. ¿Qué es eso? Y la televidencia, ¿no? Porque este programa se puede ver, lo dijimos recién. A ver qué es eso que tiene nuestro genial operario. En McDonald's podés elegir entre 12 productos a un peso y armar tu propio menú. Y ahora con riquísimas novedades. Sí, escuchaste bien. 12 productos a solo un peso cada uno. ¿Quién? Armá tu menú solo en McDonald's. ¿Con 12 pesos? ¿What? Con 12 pesos comías cual... Te clavás todo en McDonald's. Increíble, boludo. Increíble. Bueno, mi hermano se compraba las hamburguesas con queso que creo que salían 25 centavos las que venían con queso nada más. Se clavaba 4 por un peso. ¿De qué año es eso? Y vos llegabas... Uy, me gustaría llamarlo... Si no fuera porque mi hermano es DJ y duerme hasta las 6 de la tarde... ¿Puedo llamarlo yo? Sí, llamémoslo. Él tiene muchas... Él en los 90 los vivió a tope, amiga. Llámalo. Llámalo como fruta. Estaba el tipo... Sí, él estaba el tipo así. Está carísimo. Vivía como loco. Es que yo me imagino que si eras una persona de guita en esa época... Sí. O sea, derrochabas. Derrochabas. O sea, tener plata en esa época era derrochar. Sí, sí, claro. Obvio. Imagínate. Él tenía un montón de estrategias. La pizza Uggis también a 25 centavos. Todo eso de 25, ¿me entendés? Y vos ibas al McDonald's y si, por ejemplo, era tarde, le podías decir un 25-25 estaba. No, eso es increíble, chicos. El 25-25. Eso es increíble, boludo. Decir que en esa época no se consumía flores. O sea, no era... No, no era lo más común. ¿Cuánto habrá... O sea, quiero especular. ¿Cuánto salió un frasco de flores, no? ¿Cuánto hubiese salido un frasco de flores? ¿Cuánto salió un frasco de flores en el 98? Cinco peca, vas. Ponele. Quizás era caro, boluda. No, olvídate. Y vos ibas al McDonald's, por ejemplo, que es lo que hacía mi hermano. Iba en horarios particulares y te regalaban las hamburguesas que si no tenían que tirar. Ponele, si ibas cuando estaban por cerrar o algo así, te regalaban hamburguesas. Boluda, una locura. Hoy no te regalan, pero ni el polvo que limpiaron barriendo, ¿me entendés? Ni eso te regalan. Nadie, en ningún lado. Topolino dice, me da nostalgia acordarme de que antes no tenía conciencia de clases y me juntaba con cualquiera. Pero igual estoy mejor ahora. Me juntaba con cualquiera. Eso te ha repasado. ¿Con quién se juntaría, Topo? Sí, bueno, pasaba. Lo importante es que te has rehabilitado. Lo importante es que te has rehabilitado, mi querido Topo. Lo importante es que te has rehabilitado. Bueno, chiquis, me encanta esto. Me encanta toda la participación que estamos teniendo en este preciso momento. Y siendo las 10 y 51, me parece que estamos para dar el puntapié musical nostálgico inicial de este show radial.